Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Insurmountable, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, yo creo que en este capitulito llegamos a la cumbre, no lo vemos, no lo vemos, está muy lejos, tenemos que ir saliendo de este agujerillo que nos hemos metido, de nuevo que sí, creo que estas rocas son un poquito más difíciles de escalar que estas otras, de hecho este recorrido quizás sea más sencillo y creo que estas alertas son precisamente por el tipo de terreno que es, que puede tener algo más de riesgo, con lo cual vamos a ir viniendo por aquí, que veis que gastamos muy poquita energía en comparación con subir por ahí directamente, con lo cual, para adelante, vámonos yendo, primo. Prima, perdón. Bueno, el juego ha habido comentarios de todos los tipos, hay gente que os ha gustado, se ha llamado la atención, gente que os parece un ñordete, a mí me gusta un montón esto que parece un juego de mesa, esa parte me gusta bastante, cierto que algunos eventos se han repetido ya muy al principio, con lo cual, pues hombre, no te da la sensación de que vaya a haber cientos de eventos distintos, pero bueno, es un jueguecito que subimos porque ha salido sencillamente y porque estamos aquí para probarlos y para disfrutarlos y ya está, no tiene más que eso. Aquí vamos a tener algún pequeño problema también con el, pues quizás nos resbalemos por el hielo, aunque hielo parece más bien aquella parte de allí, pero bueno, seguimos avanzando. Hay que controlar un poquito el tema de la temperatura también y, por supuesto, está bajando la temperatura ligeramente, la cordura también, bueno, desgaste mental de la escalada, por supuesto, y la energía sobre todo. Habrá que ir buscando nuevos eventos para recuperar un poco de cordura y de todo lo que estamos perdiendo. Sí que es cierto que aquí el personaje se tira a las montañas un poco a lo salvaje, que no lleva ningún tipo de ítem, vamos, lleva una tienda de campaña para dormir tres veces y una lata de comida. Vamos ahí cogiendo el loot de gente que ha muerto antes que nosotros y lo utilizamos para nosotros mismos, pero bueno, en fin. Paso hasta, vamos a ir tirando por aquí para arriba, lo que pasa es que, bueno, de energía no vamos mal todavía. Calcula siempre la ruta más óptima para llegar a las zonas, con lo cual, mira, por aquí llegamos, aceleramos el tiempo un pelín y vamos tirando, perfecto. Bueno, pues también otra cosa que decís por comentarios, Rapela, haz una serie larga de esto. Hombre, hasta cierto punto, quiero decir, esta serie va a durar, tiene más pinta que sea un juego tipo casual, partiditas cortas y tal, con lo cual, pues si podemos haremos una serie larga y si no da para una serie larga, pues haremos una serie más corta y ya está, haremos una serie cortita para jugar lo que se pueda y listo. Por cierto, habéis dicho otra cosa interesante en comentarios y es que si fundimos toda la energía, puede ser que cuando lleguemos al evento no tengamos energía suficiente para hacer lo que haya que hacer por aquella parte. Pero bueno, vamos a comprobar a ver si llegamos aquí con cierta soltura y podemos hacer lo que nos pidan por aquella zona. Perfecto, vamos trepando, poquito a poco. Ojo, una grieta enorme te corta el paso, hay una parte más estrecha por la que podrías saltar. Seis horas rodeada la grieta, intenta saltar. Si es cortita, saltamos. Casi, uy, casi, no me gusta. Casi consigues saltar de forma limpia, pero te golpeas con fuerza contra el otro lado de la grieta. Ok, menos 2.7 de salud. Bien, la primera vez que perdemos salud, la música se tensa, parece dinámica, lo cual mola. Pues nos hemos hecho un poquito de daño. 2.7 equivale, es como cada uno de estos estrés. ¿Veis? Son 30, tenemos 10. Perfecto, ya sabemos por lo menos cuánto es. Bueno, yo entiendo que los eventos son bastante aleatorios, ¿eh? Las ramas de un arbusto cercano están totalmente recubiertas de telas de araña. Al aproximarte para verla mejor, observas varias arañas que se cuelan en un agujero del suelo. Te agachas para examinar el agujero, parece que hay algo oculto. Yo no habría hecho eso. Meter la mano en el agujero, hombre, pierde cordura, es cierto, pero mira, tiene guantes. En principio las arañas tampoco la van a morder a través de un guante de estos súper gordote, con lo cual mete la mano en el agujero. A ver qué hay. Las arañas se pasean por tus manos, pero no te hacen daño. Acaricias algo blandito con las yemas de los dedos. Es una mochila de tela. Por desgracia, está vacía. Ok, bueno, un poquito más de experiencia. Bien, vamos a ver qué podemos ver desde esta zona. Tenemos que dormir necesariamente en algún punto, porque nos quedamos sin energía ya. Viene llegando la noche, con lo cual vamos a dormir y así empezamos el día como andan los cánones. Ya que vamos a utilizar la tienda tres veces solamente, vamos a descansar de forma potente para intentar recuperar un poco más de energía y maximizar el uso de la tienda, que le queda un uso solamente. Tenemos que dormir a la intemperie en algún momento, seguro. Bueno, iremos viendo, iremos viendo. Pues estos dos son partidas más bien cortitas. Me da la sensación. Quizás se puede hacer partidas mucho más largas si vas haciendo buen luteo y tal. Lo que no me molesta, o sea, no me molesta. Quiero decir, es una cosa que hace el juego a propósito. Es que no veas nada más de lo que puedes ver con esta cámara. Que esa parte me parece bastante realista, bastante chula. Tenemos una opción de subir por aquí y otra opción de subir por esa parte. Me parece que esta es un poquito más limpia, más sencilla, con lo cual tiraremos por aquí. Gastamos un montón de energía, eso sí. No sé yo si tenemos energía para llegar hasta arriba. Hay que tener un inventario, por cierto. Vamos a repasarlo un momentito. No podemos repasarlo mientras se está trepando. Vale, no pasa nada. Me gustaría, pero no es posible por lo que fuere. Podemos incluso venir aquí a mirar, pero habrá que recorrer todo este caminito de aquí, todo este sendero. Aunque es cierto que no hay que trepar casi. Al ver el inventario. Temperatura corporal, no es que tengamos frío precisamente. Tampoco estamos mal de esto y de hecho perderemos un puntito de salud, como estáis viendo ahí. Que un punto de salud no es muy grave, pero bueno, la cordura va disminuyendo poco a poco. La escalada tiene eso también. O sea, quiero decir, cuando tú estás solo en una montaña a tomar por saco de todo el mundo, pues seguramente la cordura se te vea... O sea, en la supervivencia la cordura es lo principal y es lo que hace, pues que tomen malas decisiones, por ejemplo. He visto algunos documentales sobre montañeros. Gente que a lo mejor se pone, tiene frío y se pone a ejercitarse, o sea, como a moverse, ¿sabes? Hacer ahí un poco de ejercicio. Empiezan a sudar y ese sudor humedece la ropa por la parte interior y entonces ya estás frito. Entonces hay que mantener la cordura a la mente fría todo el rato, básicamente. Nuevo evento, a ver qué es. Te encuentras una cabra común, un montés común. Estamos disqueando unas hierbas. La oyenta, me acerco en forma amistosa, paso de largo. Igual recuperamos cordura, ¿no? Si acariciamos a la cabra o algo así. Igual nos da una cornada y nos manda para abajo, también te lo digo. Yo vamos a jugar una un poquito. La cabra te mira fijamente. Prefieres seguir caminando. Ok. Ok, ok. Vale, mala idea. Tenemos aquí zonas por las que nos podemos acercar. No sé si nos dará algún boost echar un vistazo, pero vemos que el mapa es bastante grande. Venimos desde allí abajo, o sea, desde muy, muy lejos. Continuamos trepando. Tenemos aquí una cueva para dormir. He visto un icono de una cueva por allí. Es esta de aquí arriba, pero ahí no llegamos ni de coña. De hecho, para llegar aquí, posiblemente nos falte energía. Incluso nos quedamos cortísimos. Pues vamos a venir primero a este evento, que está un poquito más cerquita. Nos queda algo más de energía, pero tampoco quede ser una barbaridad. Y habrá que dormir en la calle en algún momento. Tenemos el termo para calentarnos, pero vamos a podernos calentar una vez solo, porque solamente hay uno. A no ser que luteemos más cosas, estamos ahí un poquito fritos. Y la cumbre está cerca. Yo creo que en este capítulo posiblemente lleguemos. Quizá una partida puede durar eso, en torno a una hora, y te lo rejuegas, algo así. Estamos descubriéndolo yo con vosotros, con lo cual, más allá de lo que habéis visto en el vídeo anterior, yo no sé más del juego. Madre mía, cómo tenemos ahí la voz. Bueno, un cajoncito, bien, perfecto. Descubres un cofre enterrado. Desentierralo. No tienes energía. Esta es la cagada, ¿veis? Esto es lo que me habéis dicho antes en lo que me dijiste por comentarios, Rapela. Si te la juegas mucho, no puedes desenterrar el cofre. Y si damos el escape, no podemos. Continuamos con el viaje y malogramos ese recurso, que es un poco tolai esto. Va a haber que dormir otra vez. Hemos gastado una energía, pero queda a gusto. Y si tuviésemos a lo mejor algo de comida para recuperar una poca o algo, pues quizá nos serviría de... Podríamos hacer alguna historia, pero no tenemos nada ni equipo. Por lo visto hay un montón de cosas que no estamos consiguiendo todavía, lo cual es interesante. Mira, llegamos a la cueva justísimos. Tira para allá, tira para allá y duerme, tío, en la cueva. Ojalá se pueda. Igual hay un evento también que nos comemos porque no tenemos más energía. En plan que ves algo que te llama la atención muchísimo, pero no puedes hacer nada. Vuelves a encontrarte con una cabra montés común. Está detrás de una roca y señala con la cabeza hacia la dirección en la que caminas. ¿Está intentando avisarte de algo? La señorita que susurraba las cabras. Yo también me escondo. Vamos a escondernos. Un poco más adelante hay un gato montés enorme. No se percata de vuestra presencia. Ok, bien, vale. No hemos muerto, por lo menos me gusta no morir, la verdad. Vamos a poner esto de aquí a ver qué hay. Bueno, el aire se está enrareciendo y te cuesta mucho respirar. Estás en la zona de la muerte. Ya hemos llegado a los 6.000 metros, entonces mira, los 6.016. Con lo cual necesitamos oxígeno ya para seguir. Te detienes un momento para prepararte para el difícil camino que te lleva a la cima. Gasta menos energía en un breve lapso de tiempo. Vale. Pierde menos oxígeno durante más tiempo. Ok. Antes de subir, debo curarme las heridas. Más salud y más cordura. Uf. No lo sé. Menos oxígeno, lo mejor. Con calma, ¿no? Despacito. A ver, el oxígeno es limitado. Los recursos también, la verdad. Vamos a ir con calma. Total, la cordura no está muy grave. Tenemos las flores esas y además la salud tampoco, que nos falta un montón. Me gustaría morir. O sea, morir. No es que me gustaría morir, pero si muriésemos estaría chulo. A ver qué pasa. A ver la cueva. Entras en la cueva. Está seca y es un buen refugio frente al viento. Me duermo todo profundamente. Bien, 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 bien. La energía que recuperamos es mínima, también te lo digo. Bueno. Menos 25 de oxígeno. Ostras, tú, el palo que nos va la nave con el oxígeno. Duerme, duerme. Ostras, o sea, que estamos en un momento en el que seguramente ni siquiera lleguemos a la cumbre. Bastante probable, de hecho. No lo sé. Vamos a intentarlo. Bien. Hemos llegado hasta aquí. Un poquito más. Tenemos que seguir trepando. Pues es de esta zona un poquito más plano y nos podemos mover con más soltura. Ahí hay más oxígeno, por lo que parece. Aquí tenemos otra cueva para dormir. Y venir aquí nos cuesta cuánta energía. No mucha, ¿eh? Vamos a venir aquí primero. Y luego dormimos en la otra cueva y seguimos con nuestro viaje. De hecho, quizás es más rápido venir hasta aquí o hasta aquí. No, no está muy claro, la verdad. Hasta aquí parece un pelín más rápido. Vamos primero a la cueva. Dormimos de nuevo porque desde luego la señorita está hecha un desastre. En cuanto al sueño me refiero. Y a ver qué es lo que pasa. Nos dejamos la montaña atrás. Eso es. A mí me recuerda mucho eso a un juego de mesa como para jugar tú solo. Hay cierta, como tirar dados un poco porque es eso. Ese punto aleatorio, ese punto de movimiento. Podemos llegar hasta aquí pero más allá no podemos ir. Y por esa parte me está gustando un montón. Pero bueno, entiendo lo que habéis dicho. Rapela, pues este juego no me gusta. Pues oye, no nos tiene que gustar a todos. Tampoco es normal. Entras en la cueva. Está seca y es un buen refugio frente al viento. Al fondo de la cueva quieres ver un ligero destello. Yo siempre, si hay una luz, veo la luz. No voy a dormir viendo una luz en el fondo sin mirar. Por supuesto que no. Sigues la luz. Cuando te acercas te das cuenta de que proviene de cientos de lucianagas. Fascinante. Qué bonito. Y no hemos dormido, claro. Ah, no, sí, 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 me tomo a mi duerme. Vale, hemos subido de nivel también. Perfecto, maravilloso. Dormí profundamente todo el rato. Gastamos más oxígeno pero tenemos una botella o un par de botellas. Con lo cual al menos tenemos un pequeño margen. Y ahora subimos de nivel a ver qué nos dan. Si está relacionado con la altura o con el gasto de energía. Sería lo más útil ahora, desde luego que sí. Bien, subimos de nivel a ver qué nos tenemos tercia. Menos temperatura corporal por la noche. La temperatura no es un problema, al menos por ahora. Mucho menos tiempo en cualquier terreno. Me gusta eso. Menos energía en roca. O sea, hombre, pues esto ya empieza a ser bastante hielo, ¿no? Parece ser todo este muro de hielo enorme. Pues menos, 15% menos en cualquier terreno. Me gusta. Tiramos por ahí. Perfecto. Ahorramos un pelín, no está mal. Hombre, se ha reducido bastante. Aunque es cierto que esta ruta no la habíamos recalculado. Veo que casi todo es hielo. De hecho, por ejemplo, para venir aquí gastaremos una barbaridad de energía. No tanta, al final. Vamos a venir aquí a ver qué hay. Y luego trepamos por aquella parte recogiendo el oxígeno. Aprovechamos la cueva, el loot y toda la historia. La música dinámica me encanta en los juegos, ¿eh? Oyes el ruido de dos piedras que están cayendo por la montaña. Una de ellas te golpea en el torso. O sea, color rojo es mal, es daño. 2 menos 2.9 de salud. Ojo al parche. O sea, una pedra. Aquella parte de la montaña es impracticable, como vemos. Y la cumbre está cerquita. Yo creo que sí que llegamos. Aunque hagamos un capítulo más largo, llegamos. Que luego el juego gusta un montón, pues podemos hacer otra pequeña microserie. O hacer así, pues alguna partidilla más y tal. Pero el objetivo de estas series tenéis que tener en cuenta que es mostrar los juegos. No cada juego que mostremos en el canal vamos a hacer 30 capítulos. Porque es que entonces nos encadenan los juegos nuevos. En lugar de darnos la oportunidad de llegar a más gente. Y de descubrir cosas entre todos, ¿no? Mientras escalas por una fisura de un glaciar. Observas una botella de oxígeno con su máscara correspondiente. Enterradas bajo una gruesa capa de hielo. La botella parece intacta. Escarbo, escarbo. Una piedra. Uy, no. Perdemos temperatura y energía. Lo malo de la piedra es que igual rompemos la cosa, ¿verdad? Y oxígeno vamos a necesitar. Vamos a intentar hacerlo despacito como la letra. Vamos poquito a poco. Apenas sientes ya los dedos, pero eso no impide que sigas escarbando. El frío pasa de tus brazos a tus hombros y a continuación penetra en tu pecho. Por fin sientes la suave textura de la botella de oxígeno en tus manos y tiras de ella hacia ti. Ok. Cuatro botellas de oxígeno. Tenemos un montón, ¿eh? Podemos utilizarla, de hecho, vamos a confirmar esto, y nos da 45, con lo cual una la podemos utilizar y no llegamos a completar esto. ¿Ese ruido ha sido en mi casa o ha sido en el juego? No tengo ni idea. ¿Quieres usarla? Ya te lo digo yo que sí. Oxígeno, ¿eh? Qué rico respirar. Qué bonito respirar. Vale, allí llegamos para pasar la noche en aquella cueva. Yo creo que sí. Y luego tiramos por aquella parte y terminamos subiendo a la cumbre. Vámonos. Venga, corre prima. Tira para allá. Pliki, pliki. Vámonos. Tiempo acelerado. ¿Se puede acelerar más el tiempo? Pues no lo sé. La verdad es que es un juego para tomárselo con muchísima calma. No podemos ver menú mientras nos movemos, ¿eh? Vamos a verla de cerca. Aunque la cámara, bueno, más o menos hace un seguimiento así, así. Una vista en primera persona entiendo que tampoco aportaría mucho, ¿eh? Enorme pared de hielo por aquí que vamos a intentar evitar porque imagino será más peligroso trepar por hielo que por roca. No entiendo. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. De alpinismo, como entenderéis, no sé nada de nada. Aquí vamos a venir también enseguida. Quizá... Espera, cáncelalo. Vente aquí primero que te pille un poquito más cerca. ¿Hay que bajar hasta allí para subir otra vez? No, ahí estamos. Tira aquí a ver qué es eso. Tenemos bien de energía, oxígeno medio decente, cordura un poquito floja, pero ahora nos tomamos una flor y ya está. Ahí, ostras, la anciana. Es cierto que algunos eventos se repiten mucho bajo mi punto de vista, pero bueno, venga, no pasa nada. Salud o calor, salud o calor. Más 2.9 de salud, vale. La anciana que está en la cabañador. Las ancianas aquí son como cabras montesas. Viven en la nada. Viven por ahí, yo que sé. Tienen que ser duras como muros, ¿eh? Ya te lo digo. La anciana sentada en la puerta de la casa. No sé cuántos eventos habrá, la verdad. Y si tienen que ver con el tipo de montaña, imagino que sí. Pero lo suelo sería que hubiese un montón, por supuesto. Que no te aburras. Entras en la cova y estás seca. Es un buen refugio frente al viento. Sin embargo, percibes un olor fuerte. Vamos a ver, pues va a ser un animalillo muerto, seguro. Sigue el rastro del olor, pero no encuentra nada más que mechones de pelo y huesos. Bueno, pues una guarida para un animalito que ha cajado por ahí o lo que sea. Volvemos a la entrada y no dormimos, ¿verdad? Sí, podemos dormir siempre, lo cual es maravilloso. Muy bien. Dormir todo fuerte, profundamente. Oxígeno, tenemos cuatro botellas, que son tres botellas. Serán 120, 135 más de oxígeno. Pues oye, igual no llegamos a la cima, también te lo digo. Si no llegamos, no llegamos, tampoco pasa nada. No, cero problemas. Bien, es de noche, pero tenemos cierta habilidad para escalar por la noche, con lo cual no pasa nada. Venimos aquí, vamos a ir tocando todos los eventos que podamos. Y había rutas que no hemos seguido, había un montón más. Ojo, mientras avanzas por un terreno pedregoso y accidentado, pisas una piedra tradicionera y te tuerces el tobillo. Me cago en... Pues eso va a doler, ¿eh? Gastaremos más energía, quizá. Perdemos un poquito de salud. No tengo muy claro si perderemos energía. Vamos a venir hasta aquí a ver qué es este evento y podemos ver a aquellos dos también chequearlos. Bueno, una antena caída, esto me suena. Vale, me quedo hecho un vistazo, paso por encima de la antena. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal. A ver qué hay, igual pillamos algo. Claramente la antena pertenece a la época de la invasión. A lo mejor fue una estación de radio. ¿Para qué la usarían? Reflexionas de ello mientras persigues tu camino. Bueno, un poquito de experiencia, pero muy poca chicha realmente. ¿A qué nos cuesta realmente poca energía llegar? Trazamos una ruta un poco rara. ¿Qué nos cuesta más energía? Hombre, yo prefiero venir por el sitio que menos energía nos cueste. Pero claro, aquí no tenemos una ruta clara. ¿Por qué ese huequecito con piedras no se puede pisar? ¿Veis? Vale, vale, pero irnos por aquí y ya está. Ay, a ver qué tenemos por aquella parte, no lo sé. Perdonad los carraspeos, pero aquí tengo un montón de alergia. Me tomo un antihistamínico, me reseca la garganta y voy cuesta abajo sin frenos, te lo prometo. Vámonos. Y el cofrecito aquel, hombre, sería interesante. De oxígeno y de cansancio estamos ahí flojos, flojos. Pues igual deberemos comernos una flor para recuperar un poquito de cordura, aunque perdamos cierta salud, porque la anciana nos ha dado salud. Una mano fría, una mano azul. Llegas a una cavidad rocosa, medio cubierta de hielo, gracial. Cuando salvas la capa de hielo para acceder a la cavidad, te encuentras un par de ojos que no dejan de mirarte. Joder. Respiras profundamente. Los ojos pertenecen a una mujer que está prácticamente congelada en el hielo. Solo se ve en su cara y parte del torso. Prácticamente congelada se refiere a totalmente congelada, ¿verdad? Saco el cadáver, continúo, examino el cadáver. Sacarlo, ¿para qué? ¿No? Vamos a examinarlo. Vamos a ver si tiene algo que nos sirva. Se trata de una mujer joven. Mirarla a los ojos es como sumergirse en un lago sin fondo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no muestra signos de descomposición? Hombre, quiero decir, si te congelas. Las preguntas se esfuman en cuanto ves la bolsita que lleva tata al cuello. Con cuidado la abres antes de tirarla con decepción. Está vacía. ¿Cuál era el secreto de la mujer esta? Bueno, a ver. No te pudres porque estás en el hielo. Eso hasta para mí tiene sentido. Quiero decir, aquí si te congelas no te descompones. Viene siendo. Allí hay una cueva para dormir. Igual tenemos que haber ido antes. También estoy explorando yo más. Si yo fuese esta alpinista no vendría aquí. Perdón, madre mía. No vendría aquí, me iría directamente a la cumbre y punto. No iría dando vueltas ahí como un tolai. Vamos, ya te lo digo seguro, segurísimo. Venga, vámonos. Das un traspíes y te golpeas la rodilla. Echas pestes y le das una patada a la piedra con la que has tropezado. Debajo aparece un agujero. Por lo visto, alguien la utilizó para ocultar sus posesiones. Examino. Lo hago más grande. Vamos a examinarlo que gastamos menos energía. Sí, vamos a examinarlo. Gastamos oxígeno. Ojo con el oxígeno. Metes la mano en el agujero, palpas algo blando y de repente te cortas con un borde afilado. Joder. Sacas la mano rápidamente echando maldiciones. Un chorro de sangre escarlata salpica la nieve. Con frustración dejas de rebuscar en el agujero y te centras en curar la herida. Pues llevamos el tobillo torcido. La mano sangrando. Muy bien. Me parece correctísimo. Piel gruesa. Menos salud en los eventos. No me importa mucho. Menos energía al escalar por la noche. Vamos a escalar esta noche seguro. Menos energía en nieve durante ocho horas. No. Por la noche. Vámonos. Continuemos con nuestra ruta. Llegaremos a la cueva. Que ya está bastante lejos ahora. De hecho, no la veo ni siquiera. Está como por allí. Llegamos del tirón un poquito fatigados. Venga, vamos a ir avanzando un poquito. A ver si conseguimos tocar. Si tocamos cueva, no gastamos la tienda. Que aún nos queda un uso, creo. Corre, señorita. Corra. Y luego subimos por aquí. Y llegamos a la cumbre. Está en todo lo alto. A ver cuál es el final de esta partidilla. Tengo interés por verlo, la verdad. Por aquella parte tampoco es ruta accesible. Sin embargo, tenemos un montón de opciones para subir. Vamos, vamos. Llegas a la cueva. No llegas. Ni de broma. Ni de broma, ¿verdad? No. Hay que dormir aquí. Aunque sea tirado en el descampado. Me da igual. Podemos echar dos sueñecitos. En lugar de uno. Oxígeno vamos a necesitar también, te lo digo. Y aquí no llegamos ya. Normal. No, 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 no. Párate, párate. Párate, párate ahí. No. Le da otro clic sin querer. Con el segundo clic, disminuyes. O sea, cortas el movimiento. Está subiendo laboriosamente por una pared de roca. Cuando notas una punzada de dolor en el pecho. Rápidamente te agarras a un saliente. El calor del dolor se extiende lentamente. Primero hacia los brazos. Luego hacia la garganta y la boca del estómago. Empiezan a fallarte las fuerzas. Pero no puedes quedarte ahí. Un sudor frío recorre tu frente. Se te empiezan a agortar las reservas. Está interesante. Cuando te pasas, te pasan estas cosas. Nos ha pillado mitad de trepada y nos han pillado malamente. Descansemos aquí. Tírate a dormir ya mismo. Oxígeno. Enchúvate una. Gordura también. Perdemos salud, pero me importa poco. Temperatura bien. Durmamos entonces. Vamos a dormir. No hay más remedio. Sueño largo. Perdón, es en el menú este de Z. Perfecto. No, perdón. Vamos a ver. Quiero dormir. Dormir, dormir. Ahí estamos. Eso es. Profundamente. Como por la noche trepamos un poquito más ágilmente, gracias a las habilidades que nos hemos puesto, vamos a intentar dormir ya. Se escuchan las pulsaciones, ¿eh? Aceleradas. Estupendo. Iniciar el sueñecito. Vamos. Duermas usted, por favor. Dormimos otra vez en la cueva. Recuperamos toda la energía. Es como hacer una especie de pequeña paradinha por aquí. Eso está en rojo. Me da miedo. Vale, está en verde. Es por el recalculado de la ruta anterior. Perfecto. Durmamos aquí otra vez en esta cueva. Entras en la cueva. Esta seca es un buen refugio. Al fondo ves un pequeño túnel que se atenta en la oscuridad. Ojo, ¿eh? Investigamos el túnel a ver qué hay. Quieres investigar el túnel, pero está tan oscuro que no ves a un palmo de tu cara. Yo no entraría. Pero bueno. Vas a gatas en la oscuridad. Después de un rato te topas con unas piedras. Parece que la galería se ha derrumbado y no puedes seguir avanzando. Pues vuelta para atrás. Experiencia para la vida. Tumbarse y dormirse. Bien. Vamos a dormir profundamente. Nos quedamos con oxígeno todavía. Recuperamos muchísima energía. Perfecto. Vale. Un sorbito de agua mientras duerme la señorita. Y seguimos. Vámonos. Más oxígeno vamos a necesitar. Hay que salir de aquí cuanto antes. Dios bendito. Mamma mía. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Hasta allí arriba? Posta la energía que gastamos ahí, ¿eh? Loco. Y hasta aquí, por ejemplo. Uf. Es un palo de energía, ¿eh? Es un palo, pero fuerte. Vamos allí. Tenemos que ir subiendo. No hay más remedio. Hay que tratar de trepar. Desde luego que son trepadas brutales, ¿eh? Cuanto más cerquita de la cumbre, pues más escarpada. A veces también es la pared de roca. Ya no podemos ver hacia arriba. Tenemos muy mala perspectiva, pero está por allí. Está allí arriba la cumbre. Estamos cerquita, ¿eh? Parece que no, pero estamos llegando. Lo que no sé es si el personaje va a llegar vivo allí o no. Necesitamos más oxígeno, pero nos queda solamente una bombona que nos va a dar 50 más. Aquí hay unos cuantos eventos, ¿eh? Igual hay que lutear un poquito o tirar para arriba del tirón. ¿Qué energía nos costaría esto? Hay una hoguera encendida en lo alto del Everest prácticamente, pero no ves a nadie cerca. Parece que las llamas luchan por sobrevivir contra el gélido viento. Mirar esa danza del fuego o del frío es como una meditación. Observas durante un rato y recuperas cordura, energía. Da el otro clarísimo, ¿verdad? Seguro. Sí, sí, segurísimo energía. Vámonos. Necesitamos justo esto, manos energía. ¿Podemos llegar a la cumbre del tirón, ya del taco? No, tenemos que dormir un poquito antes. No hay problema. Cancélamelo con el segundo clic. Vamos a avanzar un poquito por aquí a ver qué es esta cosa. Que de hecho la cuadrícula exactamente parece que es esta. No tengo muy claro. Bueno, oxígeno para llegar ahí todavía tenemos. Vamos un poquito más. Venga, una especie de pequeña llanura justo antes del último apretón. Aquí hay un montón de luz más, ¿eh? Si tenemos suficiente material, vamos a revisarlo, por supuesto. Venimos de allí abajo, ¿eh? Bastante, bastante lejos. Venga. No es aquí, es aquí. Vale. Venga, vámonos. Oxígeno hay que enchufarse un poco, ¿eh? Las ramas de un arbusto cercano están totalmente recubiertas de telas de araña. A través de las arañas. Mete la mano ahí en el agujerito, a ver qué hay. No te hacen daño. Descubres provisiones en su interior. Hay una mochila de tele, tiene provisiones. Vale. Es el mismo evento, pero con resultados aleatorios. Estamos viendo. Otra flor de estas para la cordura. Bueno, venga. Me parece correcto. No tenemos tienda de campaña ya. Confirmamos. Ok. Oxígeno, por favor. Póngame usted bien de oxígeno. Dos botellitas. 90 de oxígeno más. Úsala, por supuesto. Que esto es. Aquí se tarda un rato en llegar, ¿eh? Aquí otro rato. Uf. Vale la pena. Hombre, del tirón llegaremos arriba. No, ni de blas. Bueno. Y aquí para dormir tenemos hueco. Podemos dormir en la intemperie, ¿vale? Porque lo que vamos a penalizar básicamente va a ser temperatura corporal. Pero tenemos una temperatura corporal decente. Tenemos el termo, con lo cual no creo yo que vayamos a morir por dormir una noche en la intemperie. Tiene que ser una historia potente. O sea, de verdad, estos alpinistas así que van a escalar picos altos. No los que hacen escalada en pared, que también, por supuesto. Pero esta gente que lucha contra el frío, contra la soledad, todo eso. Encuentras una mochila oculta bajo una fina capa de nieve. Las huellas de unas botas se alejan del lugar zigzagueando y desaparecen tras una roca. Seguimos las huellas. Agarras la mochila y sigues las huellas. Divísanos una tienda aguarecida del viento entre dos paredes de roca escarpadas. Escuchas unos fuertes ronquidos del interior. Te aproximas con cuidado. De repente, un rostro ojeroso y somnoliento sale de la tienda. El emisor de los ronquidos te sonríe mientras observa la mochila en tu mano. El desconocido recupera su mochila y entra en su tienda. Urga entre sus pertenencias y saca una lata de comida que no dudan ofrecerte. No tienes muy claro si deberías aceptarla. Al fin y al cabo, el desconocido está hecho un fideo y seguramente necesita el alimento más que tú. ¿Qué efecto es este? Conciencia tranquila. Vale. Vamos a ver si nos la ofrece. Quiero decir, si en la vida te dan algo y tú no lo has pedido, es para ti. Y punto. Así que gracias, señor. Él sabrá lo que tiene más en la mochila. No lo hemos ni registrado, lo hemos respetado bastante a este hombre. Vamos a investigar un poquito esto y continuamos con nuestro viaje. Es eso. Si te dan algo y tú no lo has pedido, es tuyo. No hay que darle vueltas. Que luego al final las personas somos un poco tolais y rechazamos todo y eso no gusta. Mientras observas la inmensa pared de roca vertical que tienes delante, te fijas en unos anillos de hierro fundido. Son fijaciones antiguas. Miras hacia arriba y parece que las fijaciones llevan hasta una pequeña repisa. ¿Por qué alguien nos habría molestado en llegar allí? No podemos escalar la pared por falta de energía. Bueno, estamos muy cansados para esto. Llegamos a la cueva, por cierto. Genial. Vamos a tirar hacia la cueva. Dormimos ahí. Ya tiramos hacia la cumbre. Que habrá que deshacer este caminito andado. Pero oye, es como una pequeña... Ojo, por ahí también sigue tú. Sigue más, ¿eh? Cerca de un campamento abandonado hay unos termos llenos de té. Podrías dedicar unos minutos a inspeccionar las tiendas. Detenidamente. Busca bien que necesitamos cosas. Busca bien. Encuentras dos termos llenos de té. Maravillosos. Perfecto. Bien de té. Póngame bien de té, por favor. Vale. Listo. Temperatura bastante fresquita. Vamos a tomarnos un té. Para subir la temperatura. Más 33. Sí, quiero usar el té caliente. Correcto. ¿Podemos dormir ahora aquí? ¿Llegamos a dormir? Dime que sí. Llegamos a dormir. Maravilloso. Venga. Sueñecito. Traemos la lata de comida que nos da bastante energía y continuamos con nuestro viaje. Entras en la cueva. Está seca y es un buen refugio. Percibes un olor fuerte. Me tumbo y me duermo ya. No quiero saber nada de olores fuertes ya. Hemos tenido varias experiencias con eso y ninguna buena. Ojo al oxígeno. Hay que enchufar una botella ya mismo. Un sopito de agua. Pego yo. Venga. Un nuevo día. ¿Cuánta energía gastamos hasta aquí? Bastante, tío. No deberíamos venir. Porque luego para volver hasta allí tenemos que deshacer parte del camino. Bueno, mira. Sabes que te digo, tira para arriba. Igual pillamos algo guapo. Hoy tenemos también la lata de comida y luego tenemos un poquito más de loot en principio por ahí. Si morimos llegando a la cumbre me gusta. Laureabo real. Qué maravilla. Vale. Bastante cordura y experiencia. Muy poquito para subir de nivel. Me cago en. Qué poquito nos ha faltado, primo. Venga. No, no. Dormir. No, perdón. Perdón. No quiero dormir. Quiero, quiero. Quiero oxígeno. Ostras, que me queda solamente una. Pensaba que tenía dos. Sí, sí. Quiero usar la comida enlatada. Quiero usar también el té. Y quiero recuperar. Quiero usarlo todo. Dámelo todo. Vale. El siguiente punto para parar. O está en cuenca, tío. Podemos dar la vuelta por detrás de la loma, no parece. Que en llegar hasta aquí, ¿qué me consumas? ¿Qué me pides? Dios mío. Ay, Dios mío. Ostras, ¿no? Qué movido tú. Vale, hasta aquí llegamos. Perfecto. Mucha menos energía, ¿eh? Que escalar esa pared de roca nos va a costar la vida. Vamos a ir tirando por aquí, que es el caminito más rápido. Vámonos para allá. Venga. Y así por lo menos controlamos hacia dónde estamos yendo. Necesitamos oxígeno, pero como aire. Si morimos, también os digo, no voy a... No pasa nada. O sea, mostramos el juego con sus luces y sus sombras, con nuestros éxitos y nuestras miserias, sin ningún problema. La verdad que vení a investigar esta zona de aquí. Somos un escalador un poco, una escaladora un poco curiosa de más, la verdad. Porque aquí, jugándotela a 6.800 metros de altura, pues no va a parecer muy inteligente ir a ver qué pasa por allí. Voy a echar un ojo a ver qué tal. No está muy bien pensado eso, rappela, hijo de mi vida. Bueno, pasa nada. Por aquí podemos pasar, por ejemplo. Se tira por esta otra zona. Entiendo que él siempre calcula la ruta más óptima. Suponiendo que la IA lo sepa hacer de una forma realmente óptima. Que igual no tanto, pero no lo podemos saber nosotros. ¿Esta llamita de IA es algo? No, ¿verdad? No, no es nada. Ok. Echemos un ojo desde aquí, a ver qué tenemos. Tenemos miseria a la vista. Dios bendito. Madre mía, tú. O sea, subir por ahí, no sé qué es más difícil subir, pero no vemos nada absolutamente por aquella parte. Estoy mirando con él, a ver si por aquel lateral veo algo, pero no veo nada de nada. Hay que dormir en algún momento. Bordear la colina y tratar de buscar una subida más sencilla por aquella parte. No me parece que la haya, porque esto no, esto parece terreno virgen ahí a lo loco. Subir y luego bajar, porque aquí no se puede trepar porque tenemos esa zona limitada. Y hasta aquí podemos llegar tampoco. Y hasta aquí, por ejemplo, tampoco acepto esa subida porque esto es impracticable. Y hasta aquí es la misma ruta exactamente. Bueno, vamos a venir entonces hasta aquí. Madre mía, el oxígeno, el oxígeno sí que me da miedo. Ahí le hemos liado todo fuerte. Yo creo que no llegamos al final del día. Porque energía, aunque recuperemos, para llegar hasta allí no vamos a tener, ya te lo digo. ¡Ay! ¡Qué lejos pipilla todo! ¡Dios! ¡Cuánta energía me pide eso! No lo sé. Durmamos. Bueno, 25 oxígeno. Ojo ahí. 71 de temperatura. La temperatura está muy fresquita. Igual morimos, igual lo parcamos. Sí, hay que tomarse un termo de té antes. Vale. Me he quedado uno solo. Sí, lo quiero. Dámelo. Vámonos. Para aquí. ¡Pum! No, hay que dormir, hay que dormir. Perdón, no he dormido. Digo que no tengo energía. Claro, no he dormido, primo. Usar tienda. ¡Je! No tenemos tienda. Durmamos, pues. Fríos, cansados, sin oxígeno. Tela, ¿eh? Tela marinera. Anochecer. Anochece aquí. Y claro, ir de noche por ahí caminando nos cuesta más energía. Llegamos hasta aquí del tirón, ¿eh? Del taco. Vamos para allí. No me paro ni a mirar. Corre, 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 prima. Falta un puntito de experiencia para habernos subido otro stat que habría estado interesante porque igual tenemos algo que ver con el oxígeno. Ya no recuerdo qué decisión tomé en su momento. Seguramente no fue la mejor. Y no sé si morimos directamente cuando la temperatura baja a cero o hay un pequeño margen de tiempo. No lo sé, pero estamos muy mal en varias cosas a la vez, ¿eh? Entonces, por mucho que nos den aquí una buena cosa, no sé si llegamos a la cumbre. Nos quedamos súper cerquita, macho. Una águila dorada aterriza con... Bueno, es el águila, ¿no? Que nos saluda. ¿Cordura o calor? Calorcito o corporal, por favor, águila, démelo todo. Y hasta aquí para llegar hay que dar toda la vuelta. Pero llegamos de una. Corre, corre. O está el oxígeno. Porque a la cima se puede llegar desde aquí. Quiero decir, párate aquí arriba. Párate aquí. Apárcame aquí. Aparca, aparca. Vale, no, no. Tienes que seguir todo. Llegamos de una aquí arriba. Con cero energía. No, nos falta un... No, un suspirillo. Vamos a venir aquí. Igual hay algo. Te obliga a subir en la espiral para que no puedas tirar a cortar a lo loco. Llegamos y dormimos. No por el oxígeno. Necesitamos oxígeno. Necesitamos algo. Algo necesitamos, sí o sí. Venga aquí. Te apoyas contra una pared. Tus oídos perciben una lejana melodía. Tierna, suave y preciosa. Cierras los ojos unos instantes y respiras profundamente a ritmo constante. Si quieres escuchando la música, parece provenir del interior de la montaña. ¿Será otro legado de los invasores? ¿O quizás sea algo más misterioso aún? Sea lo que sea, te arranca una sonrisa. Bueno, nos hemos reído. Paso ligero. ¿Mucha menos energía? No. ¿Ganas comodidades? ¿Ganas cordura al usar un objeto consumible? No. ¿Portaleza mental? No. No sé si esto nos va a ayudar a llegar arriba. Me da a mí que no. Claro, una vez que llegas arriba ya te matas. Como... Llegamos a la cumbre, primos. ¿A cuánto? ¿Y luego cómo bajamos? Morimos en la cumbre, ¿no? Somos estos que luego cuando vas a subir al Everest te encuentras un montón de gente que se ha quedado muñeco. Tiene toda la pinta, pero llegamos al final, lo cual está interesante. Voy a pegar un solito de agua para vivirlo bien. Increíble, ¿eh? Gracias a ese stat último que estaba en rojo y hemos podido caminar por las zonas planas un poquito mejor. Tu corazón se siente ligero y lleno de energía cuando llegas a la cima. Ya has olvidado las dificultades de la ascensión. Saboreas el momento. Es tuyo y de nadie más. Entonces, colocas la bandera. Lo típico. Los que vengan detrás de ti deben saber lo que has logrado. Y ahora te aparcas. Mucha experiencia. Vale, y un final. Ah, no, que hay que volver a... Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. Bueno, pues... Somos esta gente. Madre mía, tío. ¿Cuánta energía gastaríamos aquí? No, no se puede saber. Somos esta gente que muere en las alturas. Porque van sin preparar del todo. Y aparcan ahí. Así que vamos a aparcar y vamos a morir. No sé qué nos darán al volver hacia esta zona. Sería interesante. Quizá tenemos que volver a jugar otra partida. Igual le damos otra oportunidad. O sea, igual no. Yo creo que otra partidita más jugaremos a ver qué es eso de allí. Porque en la cumbre aparcamos. Para no haber aparcado en la cumbre. Quizá lo que tenemos que haber hecho era ir por las zonas cortitas. O sea, no lutear todo esto. Que estuvimos en ese pico. Podemos haber tirado directamente por aquí. Y haber ahorrado un poquito de cosas, ¿eh? La aurora boreal está bastante guapa. Aunque también te digo. Esto pasa en las partes altas de la atmósfera. Y aquí está como en mitad de la colina. Quizá tiene que ver con aquello, ¿eh? Habremos de jugarlo otra vez. Porque se me ha sabido a poco. En fin. Yo creo que la mejor forma de morir aquí al final. Va a ser echar una pequeña cabezada. Hasta que aparquemos. Y ver qué es lo que pasa. O seguimos. No, vamos a seguir caminando hasta donde nos diga el juego que puede llegar. Y donde no pueda llegar más. No, es que está reventada la mujer. No tiene de nada. Pues una cabezadita. Y se aparca, aparca. Pero tenemos salud, imagino. ¿Verdad? Sigue viva. No me lo creo. Vale, late el corazón, ¿eh? Bueno, o sea, quiero decir. El corazón es bueno que lata también por otra parte. Si deja de latir, a lo mejor tiene problemas. A lo mejor. No, vale. No veo nada porque no veo. Veía como... Vale, vale. Ahora vuelvo a ver. Veía como muy raro. No tenemos energía ni oxígeno ni nada. O sea, no nos podemos mover ni siquiera hasta aquí, ¿verdad? Va a perder salud todo el rato. Está conseguido porque tienes como... Aún queda momento agonía, ¿eh? Aún puedes sufrir un poco más. Lo que no veo es ningún ítem que nos pueda servir por aquí para nada. Tenemos... No, no vamos a llegar. Aparcaremos, seguro. Tira para abajo. Ve bajando como puedas, prima. Quizá, a lo mejor, te lo juegas mucho. Espérate. El recorrido más corto, a ver cuál nos calcula. No, he perdido la zona de referencia. Allí. Bien. Vale, o sea que un buen punto sería este, por ejemplo. Vamos bajando. Va a morir, seguro, ¿eh? 7.500 metros y tirando para abajo. Pero hasta 6.000 metros no llegamos ni de broma, ¿eh? Es que también, o sea, la escalada es jodida. Es jodido subir, pero bajártela. Cada paso es una tortura. Ojalá pudieses dormir unos minutitos. Se me cierran los ojos. Vale. Te despiertas el... Te despierta el dolor. Estás en el suelo y te sangra la nariz. Hemos dormido a costa de salud. Vale. Te sangra la nariz. Imagino por la falta de oxígeno, no tengo muy claro. Aquí tenemos otra. No va a pasar otra cosa mala por allí, ¿eh? Pues sí, que no pares. Dios, no hay nada que lootear. ¿Verdad? No veo nada. El corazón suena súper agónico. Me ha gustado un montón esta... Mira, me alegro un montón de haber visto esta parte así turbia en la que seguramente estemos a punto de aparcar, pero estemos viendo lo que pasa, ¿eh? Me gusta un montón. Porque esta parte de agonía del juego le da un puntazo. Igual llegas, igual no llegas. Es una aventura tú solo, realmente. Es como un juego de mesa en el que juegas tú solito. O solita, como queráis. Vámonos. ¿Tenemos algo en la mochila que comernos? No. Sueños e ilusiones. Estás tan débil que te cuesta concentrarte. Durante un instante no te fijas donde pisas y caes por una pendiente pronunciada. Con tus últimas fuerzas consigues levantarte. Tu cuerpo está herido, pero también lleno de adrenalina. Vale. Hay la salud. Hay la salud que la perdemos. No veo nada que lutear por aquí. Una botella de oxígeno. Algo necesitaríamos. Esto es la ida de olla. ¿Por qué? ¿Qué haces? Aquí tenemos un evento, pero no llegamos ahí ni de Blas. Tira para allá. Si llegamos, llegamos. Si no, aparcamos. No hay problema. Pero os imagino la agonía. Sin oxígeno. Derirando. Con frío. Con hambre. Cansados. Andando por la montaña. Además, atrepar cuesta. Yo he hecho escalar muy poquito tiempo en mi vida. Pero bajar es mucho más peligroso que subir. Porque cuando subes al final solo te impulsas. Y cuando bajas tienes que buscar el apoyo y es peligrosísimo. Entonces te la juegas muy fuerte. No llegamos. Disfrutas de la vista y te alegras muchísimo. Sin duda, las montañas son la cosa más hermosa de la Tierra. Ninguna construcción artificial, por bonita que sea, puede competir con esta imagen. Te sientes bien, mejor que nunca. La belleza de la montaña te da fuerzas. El delirio ya. Sigue la marcha, no te pares. Corres como un joven Jack, pero no tardas en notar que algo no va bien. Tus piernas parecen de goma y has dejado de controlar tus brazos. Te desplomas y eres incapaz de moverte. Nunca habías sentido tal indefensión. Cierras los ojos y respiras con tranquilidad y de forma rítmica. Va recuperando el control de tu cuerpo y vuelves a ponerte en pie. Madura que un muro. Se puede dormir aquí o algo. Deberíamos dormir un poco a lo mejor. Un poquito. Un poquito nomás. Un poquitico nomás. Temperatura perdemos. Perdemos de todo. En inventario tengo algo, por cierto. Nada. Nada. Nos ha faltado un montón de equipo, como veis, para pillar. Porque todos estos slots no los hemos podido llenar nosotros. Quizá el juego da más de lo que yo esperaba. La aventura es un poquito más larga. Parece ser. Vamos a intentar dormir aquí un poquito, porque al final no dormir nos va a matar también. Oxígeno no tenemos igualmente. Perderemos salud, por supuesto. Pero hay que dormir o algo. Clícale aquí, que le clica donde no era. Profundamente, ¿qué tal? 10 de cordura, temperatura, la misma. Vale. Durmamos un rato, jo. No sé cuánta salud perderemos. No parece que perdamos salud como tal, en principio. Aunque nos falte oxígeno. Quizás el delirio, ¿no? Que nos volvemos torpes. Bien. De energía, no hemos recuperado tantísima. Pero bueno, no llegamos hasta aquí tampoco. O sí que llegamos, pero el aviso es de decir, llegas pero aparcas, ¿eh? Yo voy a tirar. O sea, tiramos. Como un joven Jack. Hay que tratar de sobrevivir, sea como sea. Vamos, vamos, vamos. No va a llegar. Bueno, en principio, no sé. La salud todavía le dura, ¿eh? Claro, ya estamos en la de Bacle. Este capítulo va a ser un poco más largo, pero es que no podemos dejarlo ahí donde estaba. Ojo. De repente, ves una oscura silueta a tu lado. Con voz amable, te avisa que va a haber un desprendimiento de rocas. No me jodas. Le hago caso a la voz. Pasados unos segundos, caen rocas desde arriba. Por suerte, habías encontrado refugio. La oscura silueta ha desaparecido. En nuestro inconsciente diciendo, cuidado. Mira, mira, está súper fatigada ahora. Tiene que ser una cosa agónica, ¿eh? De verdad. O sea, decir, me siento aquí y me dejo morir. Entiendo que tienes que tener muchas ganas de hacer algo así. En plan, ya no puedo más, me rindo. Aquí tiro la toalla. Hay algún documental sobre el tema del Everest y es muy, muy curioso. O sea, también da muy mal rollo porque la gente realmente ahí se mueren de verdad. Y luego los encaradores que suben después los utilizan incluso como puntos de referencia. O sea, el de la chaqueta. No me acuerdo cómo era. Las botas azules o el de la chaqueta naranja, algo así. El frío se extiende bajo tu ropa. Revisas las botas y ves que la pierna se te está poniendo azulada. Los dedos de los pies están rojos y la fina piel está cubierta de ampollas. Cuando intentas estimular los dedos, rezuman una secreción maloliente. Curiosamente, no te ha dolido nada. ¿Deberías preocuparte? Juanito Oliazabal, díselo a él. Perdemos dedos, ¿eh? Habría que preocuparse un poco, sí. La congelación de los deditos de los pies es súper frecuente, además. En las manos quizá no tanto, no estoy muy seguro. Pero sí, Juanito Oliazabal, por ejemplo, que es un escalador súper reconocido en España, que ha hecho un montón de 8.000, se imagino. O sea, es un escalador súper reconocido. Pues el hombre ha perdido sus dedos y es normal. Te la juegas muy fuerte. Notas que el frío te hace temblar de forma incontrolada. Empieza a dar saltos. No, si sudas, mueres. Aguanta. Sigues avanzando pasito a pasito. Menos salud. Llega ahí, por favor. A ver qué hay. Danos algo. Te adentras en una cueva bastante amplia. Son innumerables las estalactitas que juegan en el techo. Esto ya lo vimos. Algunas más largas que incluso que tu brazo. El goteo continuo de agua discurre delicadamente desde las estalactitas hasta las rocas y finalmente hasta los estanques inferiores. El hipnótico tintineo que produce al caer te produce una sensación relajante y tranquilizadora. ¿Y se pueden comer? Bueno. Vale. Bueno, esto ya lo leímos. Básicamente tienen miles de años. Igual que sí, pero no, esto no nos salva de nada. Prima. Subimos un nivel de algo. A ver qué es. Evita los eventos cítricos. Gasta más tiempo en moverte, pero evitas terrenos peligrosos. Esto sí que no aumenta cada hora que pasa. Por favor. Por favor, te lo pido. Dios bendito. Mamma mía. Y mira, ahí había un... Bueno, claro, pero aquí queda una vuelta que flipas para llegar hasta allí. Y aquí había otra cosa. ¿Vale la pena ir allí? No lo creo, sinceramente. Vamos aquí. Si llegamos, llegamos. Y si no, aparcamos. Tiene sueño, está reventadísima esta señora. Vamos a dormir. Que igual ganamos un pelín de oxígeno, no lo tengo muy claro. Clico aquí siempre cuando quiero clicar en dormir. Bueno, si es de cordura. No perdemos nada más, ¿eh? Una cabezadita. Venga, un sueñecito y seguimos, va. Un solito de agua yo. Venga. Continúa con tu viaje. No creo que lleguemos, ¿eh? Energía vamos a llegar a... Justísimo. Oxígeno recuperamos, pero no es exactamente... Recuperas energía por hora, pero yo no veo que se recupere. Y si bajamos de los 6.000 metros, dejaremos de tener problemas con el oxígeno, al menos. Pero claro, estamos a un puntito de morir, ¿eh? Esta señorita va a palmar seguro. Quizá haber evitado los amentos cítricos podría haber sido útil, porque igual ahora tenemos un follón y morimos a causa de eso. Pero es que estamos descubriendo el juego, ¿eh? Vaya, plega por la mitad. Uy, dejas de respirar, el mundo se oscurece, oyes un susurro. ¿Sigue respirando, Miguel? Perdón. ¿Te acuerdas de respirar? El entorno alpino que tanto conoces vuelve a aparecer delante de ti. ¿Te acuerdas del susurro? ¿Qué quieren esas voces de ti? Buah. No, quieren que te abandones, que te rindas, que lo dejes. Y luego, por otro lado, tu instinto de supervivencia que te dice, no, no puedes dejar de respirar. Tiene que ser una cosa agónica, ¿eh? Venga, a ver si lo conseguimos. No estoy seguro, ¿eh? La verdad que está tenso el juego. Mira, ya podemos respirar. El oxígeno ya no es un problema. Algo es algo. Pero esto sí. Hay una grieta bastante ancha que te corta el paso. Hay un puente de nieve que te permitiría cruzarla, pero no sabes si es estable. Y perdemos salud y morimos, ¿eh? Rodea la grieta. Recuperamos oxígeno, con lo cual no está mal. ¿Llegas ahí? No llegas. Hay que dormir un poquito más. Venga, va, duerme. Duerme un poco, ya llegamos. Es que si avanzamos sin dormir, nos vamos a dar la de nuestra vida, ¿eh? Una cabezadita, o sea, un... Y ya está. Un sueñecito corto. Oxígeno al menos tenemos, ¿eh? Bueno, algo es algo. Venga. Tenemos algo, y es que voy a repasar mi inventario. Cordura, pero ese menos uno de salud nos mata. De salud nos queda, de hecho, 1.3. O sea, que ponga broma. Al menos, lo único que tenemos es frío. Ya tenemos energía y tenemos oxígeno. Podemos respirar. Estamos debajo del... ¡Uy! El frío es insoportable. No sabes si sobrevivirás mucho tiempo. Palmamos, palmamos. Menos 1.4. Murió. La cumbre. Está guapo, ¿eh? En realidad, está intenso. Me gusta un montón morir, de hecho, por eso, por la intensidad. Te desplomas en la nieve de puro agotamiento. Lo has dado todo, pero no ha sido suficiente. Tu viaje ha acabado. Ahora comienza uno nuevo. Guapísimo, ¿eh? La verdad, esta última parte de tensión y tal me ha gustado un montón. En fin, gente, pues... Curioso cuanto menos, ¿eh? Hemos palmado, pero me parece... Hemos visto esta parte del juego y eso me ha gustado, la verdad. Montañas escaladas. Ah, que el personaje puede vivir también más tiempo y completar retos, lo cual me lo montó, ¿eh? Cicatrices, equipo... Bueno, pues tiene entonces su continuidad también dentro del propio juego. Me parece súper interesante porque también tendrás las habilidades, entonces podrás ir haciendo rutas más complejas, ¿eh? No es una partidita del me la juego y me salgo, sino que tiene su cierta progresión, lo cual mola. Puntuación también. Perfecto. Bueno, gente, pues lo que vamos a hacer... Voy a darle a continuar, por si acaso nos perdemos algo. Espero que no salte el audio. Vale, menú principal de nuevo. Pues, gente, lo vamos a dejar por aquí. Seguramente hagamos algún intento más. Yo un rato más le voy a dar seguro, sobre todo sabiendo que tiene continuidad, que el personaje le puedes ahí como subir de stats, tienes un poquito de mejora, lo cual mola bastante. Pero bueno, por ahora esta miniserie llega hasta aquí, que hemos palmado. Me ha encantado, la verdad, y espero que os haya gustado a vosotros también. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto.